La feria me parece interesante porque es bien completa para todo el tema de cerranjería, no estoy viendo, ya ves automóvil, se ve que en México han innovado y están con la tecnología de punta, ¿no? Usan los productos He-Line porque son productos modernos que llevan la delantera en la tecnología y hacen todo lo que se requiere para el cerranjero moderno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Juan Armando Cervantes de Colima. Me recomiendo que la 994 es profesional, le da las tolerancias necesarias para que usted pueda hacer una llave perfecta.